El presidente Luisa Binader anunciara que impulsará una reforma a la ley de hidrocarburos, la ley 112-00, para poner freno a las especulaciones y descontroles en los precios de los combustibles. Diversos sectores han hecho pública su posición respecto a la idoneidad de esta medida. O sea, aprueban esto. Yulisa Céspedes trabajó este tema en su programa Reporte Especial de esta semana y nuestro compañero Oscar Guedes nos presenta el resumen de lo que allí presentó. Estaremos introduciendo un proyecto de ley para la revisión de la ley de hidrocarburos 112-00 con el objetivo de revisar la estructura de costos y los... ...y presidente de CONATRA, Antonio Marte, quien aseguró que ya presentó una propuesta ante la Comisión de Energía del Senado para reformar la referida ley. Pero esa ley, además, nosotros vamos a tener que hacer lo siguiente. No dejarle sogas, como decimos los agentes del campo, por ningún lado, para que ni el presidente ni ningún ministro pueda darle concesión a nadie. Que comience a desmontar lo que, mediante resoluciones y no por la ley, los gobiernos han estado estafando, robándole al pueblo dominicano, incluyendo este. Sin embargo, economistas consultados por la producción de Reporte Especial dejan claro que esas resoluciones y la discrecionalidad que deja abierta la ley 112 al ministro de Industria y Comercio de turno son solo una parte del problema, pues la raíz del asunto se encuentra en todo el sistema impositivo dominicano. Las ambas gasolinas están sobrecargadas de impuesto, mientras el gasoil, por una serie de razones, está mucho mejor tratado. En la situación actual, lo que debe hacerse es reducir las tasas impositivas y simplificar una serie de impuestos que son muy distorsionadores de la República Dominicana. La República Dominicana ya atravesó una reforma fiscal que tuvo resultado positivo no solo porque mejoraron las recaudaciones, sino porque también mejoró la regulación y se redujo el pago de impuestos a los ciudadanos. En 1992 tuvimos una reforma de este tipo, sucedió lo que estoy describiendo en términos de competitividad y, en sentido general, las recaudaciones se incrementaron. Oscar Guedes, CDN